Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, que ya hayan realizado su activación física. Recuerden que eso nos va a llenar de mucha energía durante el día. El día de hoy vamos a realizar una actividad muy sencilla, pero seguramente nos vamos a divertir mucho. Se trata de una pintura mágica. ¿Están listos? Tomen nota para saber qué materiales necesitamos. Vamos a ocupar un cuarto de cartulina blanca. Vamos a necesitar una vela. Este material lo pueden conseguir con la ayuda de mamá. Un estuche de acuarelas, un pincel y un poquito de agua. Muy bien chicos, ¿están listos? Perfecto, corran por los materiales para comenzar. Ok chicos, una vez que ya tenemos los materiales, vamos a empezar. Vas a tomar la vela por uno de los extremos y vas a realizar un dibujo sobre la cartulina blanca. Recuerda que esta es una pintura mágica y de momento no se va a ver lo que estamos dibujando. Solamente lo sabes tú porque es una pintura secreta y una pintura mágica. Ok, vamos a realizar el dibujo. Perfecto, muy bien. Una vez que has realizado el dibujo, con ayuda de la cera de la vela vas a tomar tus acuarelas y vas a mojar el pincel con la pintura que más te guste. Vas a elegir bien nuestro pincel y vas a colocar pintura sobre el dibujo que realizaste. Recuerda poner suficiente pintura para que el dibujo que hiciste pueda revelarse. Así lo estás haciendo muy bien. Tómate tu tiempo con una sugerencia mientras realices tu pintura mágica. Puedes escuchar alguna música suave, una música relajante y esto te va a ayudar para que puedas concentrarte y realizar mejor tu pintura. Seguramente te va a quedar sensacional. Muy bien, lo están realizando muy bien. Tú tómate tu tiempo. Puedes pensar qué puedes dibujar antes de realizar tu pintura y esto va a hacer que lo realices pues con mayor seguridad, con mayor calma. Te va a quedar muy bien, muy bien. Seguimos poniendo pintura. Recuerda que debes de colocar mucha pintura para que se pueda revelar fácilmente lo que dibujaste. Muy bien, nos está quedando padrísimo. ¿Alcanzan a ver qué fue lo que dibujé? Sí, ¿verdad? Muy bien, adivinaron. Dibujé un corazón. Muy bien. Esta es mi pintura mágica. La vamos a dejar que se seque. Una vez que se seque, observa cómo quedó nuestra pintura mágica con ayuda de la cera y un poco de pintura. Quedó sensacional, ¿no? Bueno, ya tienes otra idea de cómo puedes divertirte mientras estás en casa y continuamos aprendiendo. No olvides la música relajante. Te va a ayudar bastante mientras pintas. Y lo más importante, chicos, es una actividad que podemos realizar en familia. Recuerden que si hacemos todo juntos es mucho mejor. Con la colaboración de papá, de mamá, de nuestros hermanos, todo puede resultar mucho más divertido. Y ahora, para terminar las actividades que yo te sugiero en este video, te invito a que veas y escuches esta historia de un árbol. Un árbol que tenía muchos amigos, pero él de momento no apreciaba la importancia de la amistad y de tener amigos que te puedan ayudar en todo momento. Te invito a escuchar esta historia y después compártela con tu familia, platíquenla para que les digas si te gustó o no te gustó. Estoy segura de que sí te va a gustar y sobre todo que no olvides la importancia de estar juntos y de compartir, de ayudarnos. Te mando muchos saludos. Espero que te haya gustado y nos vemos en el video de mañana. El viejo árbol Hace mucho tiempo, en una soleada mañana, un hermoso pajarito decidió pararse en una de las secas ramas de un viejo árbol. Mientras el ave limpiaba cuidadosamente su rojo plumaje, escuchó que el árbol se lamentaba. ¿Qué triste me siento? Antes era bello y frondoso. Ahora solo soy un montón de frágiles ramas. ¿A quién le importa un árbol que no da frutos? Ni siquiera los niños quieren treparme. ¿A qué se debe tanta desdicha? Preguntó el pajarillo al árbol. Pues verás, hace más de dos meses que los sueños de esta casa se fueron y desde ese día no he probado una sola gotita de agua. Si no llueve pronto, seguro moriré. Oh, qué triste. Quisiera ayudarte, pero no sé cómo. Solo soy un pequeño pajarito. ¿Crees que puedes traerme, aunque sea un chorrito de agua fresca en tu piquito? Claro, dijo el pajarillo. Es una excelente idea. Voy a pedir ayuda a todos los pájaros del rumbo y juntos te refrescaremos. Ya verás. Muchas gracias, pajarito. Las palomas, los ensontles, los jilgueros, las calandrias y otras aves del lugar se reunieron en el río y, dirigidas por el pajarito rojo, llevaron en sus picos agua para el viejo árbol. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. ¡Qué feliz y vivo me siento! Todos los días, los pájaros regaban con mucha generosidad al árbol. Poco a poco, el viejo árbol recuperó su color. Miles de hojas volvieron a crecer entre sus ramas y su tronco se hizo cada vez más fuerte. Todo él volvió a estar lleno de hermosas y fragantes flores que pronto se convirtieron en jugosas manzanas. ¡Qué bello! El árbol volvió a sentirse vivo y frondoso. La hermosura y presencia que el árbol daba al patio en el que vivía provocó que la casa nuevamente fuera habitada. Todos los días la señora de la casa regaba al árbol y éste cada vez estaba más resplandeciente. Los pájaros felices por la llegada de la primavera y por la dicha del árbol decidieron organizar una fiesta en el patio. No, 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 no. No se paren en mis ramas, por favor. ¿Que no ven que pueden tirar mis hojas, mis flores y mis frutos? A nadie le gustan los árboles secos. Búsquense otro árbol para brincotear, que hay muchos por este lugar. El pajarito rojo junto con los otros pájaros se fueron muy tristes por la actitud del árbol a quien tanto habían ayudado. La mañana siguiente una paloma intentaba hacer su nido en el viejo árbol. El árbol muy enfadado dijo, Oye, ¿qué no ves que no puedes dañar y ensuciar mis ramas y mi tronco? Hay muchos lugares donde puedes hacer tu nido, así que búscate otro. La paloma huyó avergonzada y entristecida. Lo mismo pasó con el jilguero y la calandria, que intentaban alimentarse con las manzanas del árbol. Poco a poco, los pájaros se alejaron del patio y dejaron de visitar el árbol. El árbol continuó hermoso y resplandeciente por un tiempo, pero cada día se sentía más pesado. Nadie comía ni tiraba sus manzanas. Tenía tantos frutos y flores encima que sus ramas y su tronco comenzaron a inclinarse. La señora de la casa pidió a su esposo que cortara el árbol, porque en cualquier momento podría caerse. El árbol, que escuchó lo que la mujer decía a su marido, lloró desconsoladamente. Los pájaros escucharon sus hoyosos y acudieron al patio. —¿Qué te pasa, viejo árbol? ¿Por qué lloras? —preguntó el pajarito rojo. —Estoy muy triste. No dejé que ustedes tiraran mis flores ni que comieran mis frutos. Ahora mis ramas pesan tanto que mi tronco se ha doblado y van a cortarme. —No llores, viejo árbol. Nosotros te vamos a ayudar —dijo el jilguero. Las aves comenzaron a tirar las manzanas, las flores y las hojas del árbol. Poco a poco, el viejo árbol se enderezó y los señores de la casa decidieron no cortarlo. Aunque por un tiempo el árbol solo tuvo unas cuantas hojas entre sus ramas, vivió feliz rodeado de pajaritos, agradeciendo siempre su generosidad. —Gracias. 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 —Gracias.